El Gendaliza nació como un evento conmemorativo Al celebrarse el quinto centenario de la gloriosa batalla de los zapotecas y mixtecas en el Yengola Sobre las huestes aztecas en 1496 A 500 años de distancia quisimos celebrar grandiosamente ese quinto centenario Y la propuesta nuestra fue de crear un Gendaliza Con las seis etnias que compartimos la región del Istmo de Tehuantepec Que son los Huaves, Oicots, los Chontales, los Miges, los Soques, los Mixtecos y los Zapotecos Para que conjuntamente con nosotros celebráramos esa victoria tan grandiosa que nos dio identidad De esa manera nació el Gendaliza en 1996 para celebrar aquel quinto centenario En 1999 lo retomó la Casa de la Cultura de Tehuantepec Se realizó en la explanada municipal de manera muy sencilla En el 2000 lo realizamos a orillas del río Tehuantepec Justificando de que era el río el centro de cohesión étnica En el que lo compartieron lo mismo Miges, Chontales, Huaves y Zapotecos Con esa referencia convocamos a los pueblos del Istmo de Tehuantepec Principalmente a las seis etnias que compartimos la región Para reunirnos y celebrar en honor a los héroes y heroínas De la rebelión indígena de Tehuantepec, el Gendaliza A partir de ese año entramos en cuatro etapas que ha tenido la vida de este proyecto El primero, como encuentro étnico del Istmo de Tehuantepec Con las seis etnias que compartimos la región En una segunda etapa invitamos a dos regiones del Estado Para que se sumaran a este festival étnico-cultural En la tercera etapa se invitaron a dos estados de la República Y empezamos a caminar fortaleciendo esa identidad Y en la cuarta etapa se invitó a dos países de la región centroamericana Cambiando entonces el concepto del encuentro étnico del Istmo de Tehuantepec Al encuentro étnico mesoamericano de la danza Vamos a vivir esta música, esta fiesta, este color Estas tradiciones, no solamente de nuestro municipio Sino también del encuentro de otros países y otras regiones también de nuestro Estado Nos encontramos en el Parque Andrés Gutiérrez Andresa, del barrio de Santa María Y es en ese lugar donde precisamente nos reunimos cada año Todas las delegaciones participantes en la calenda étnica Que inicia a las siete y media de la noche Para recorrer las principales calles de Tehuantepec Quemando toritos de petate Bailando los zones típicos de calenda Degustando mezcal, mistela Y contó una algarabía para celebrar el aniversario de la rebelión indígena de Tehuantepec de 1660 Y es precisamente en este lugar Porque simbólicamente para nosotros representa El inicio de aquel movimiento glorioso Que se adelantara 150 años A la independencia nacional Que promovió Miguel Hidalgo en 1810 Acá los zapotecas del Istmo de Tehuantepec Se adelantaron 150 años Y fueron estas campanas del barrio de Santa María Las que convocaron al pueblo zapoteca A insurreccionarse en aquel día glorioso Del lunes santo 22 de marzo de 1660 Por ello, por ello acá nos reunimos todos los años Para salir a las calles Y recordar aquella gesta heroica Que nos diera patria y libertad En los pueblos zapotecas del Istmo de Tehuantepec ¿Qué tal amigos de Crisara Televisión? Nos encontramos en Santo Domingo, Tehuantepec En el inicio del Gendaliza 2019 Ese día se lleva a cabo la tradicional calenda Que parte precisamente de la Iglesia de Santa María Que se ubica a mis espaldas En esta ocasión tenemos varias delegaciones Que se hermanan en esta fiesta Muy tradicional de la región del Istmo de Tehuantepec Y bueno, más adelante les daremos todos los detalles Quienes están participando De qué regiones de la República Mexicana Están participando E incluso de algunos países invitados Nuestros hermanos de Aguascalientes están presentes Hay gente de Guatemala Delegaciones de la Sierra Perdón, delegaciones como la Villa de Sachila Y por supuesto Los pueblos originarios De la región del Istmo de Tehuantepec Así que quédense con nosotros En estos momentos Estamos ya iniciando con este Gendaliza 2019 En la tradicional calenda Los dejamos con las imágenes Que se están precisamente viviendo En esta noche tan especial Para Santo Domingo, Tehuantepec Ellos son los integrantes De la delegación de Aguascalientes Que en esta ocasión engalanan Con su presencia En este bello pueblo del Istmo de Tehuantepec Aguascalientes participa en esta ocasión ¿Por qué? Porque forma parte de la región de Mesoamérica Que más adelante Estaremos detallando Toda la información Del por qué Algunos estados de la República Mexicana Vienen a este A este encuentro de la danza Aquí en Santo Domingo, Tehuantepec Y bueno, una de las delegaciones hermanas Y que dan origen precisamente a la región del Istmo de Tehuantepec Es la delegación de la villa de Sachila Y en esta ocasión me encuentro con los danzantes de La Plumba Y el amigo Erwin Vale López Para servirle Platícanos ¿Cómo es esta relación que se ha mantenido con Sachila Con Tehuantepec en el Gendalizá En esta ocasión 2019? Bueno, pues buenas noches Primeramente, pues Siempre es un honor y un gusto para nosotros Participar en este evento intercultural Y pues sobre todo en la cuestión de dancística Porque nosotros pues somos únicamente danzantes Y tenemos un gran este Pues orgullo por todo este Este tiempo que nos han dado La oportunidad de participar como danzantes de la villa de Sachila A partir de hace 6 años, 7 años Ya nos han dado este espacio Para poder difundir Lo que es nuestra cultura zapoteca También de la villa de Sachila Como parte de la danza de La Pluma Como parte de esta danza Que se nos ha hecho Una danza milenaria para la villa de Sachila Y de alguna manera Por la relación Ha estado siempre presente Tanto con el pueblo de Tehuantepec Como con otros pueblos del Istmo Que son pueblos zapotecas En donde nosotros encontramos Un gran apego hacia esta cultura Una gran identidad cultural Y que nosotros tenemos el gran honor Y la dicha de estar por acá Nos da mucho gusto participar en este tipo de eventos Sobre todo que pues resaltan La identidad cultural zapoteca Y que bueno, les comento rápidamente La danza de La Pluma Se baila en diferentes comunidades De los valles centrales de Oaxaca En la villa de Sachila Hay diferentes también agrupaciones ¿Cuál es la agrupación que ustedes representan? ¿Cuándo jóvenes son? ¿Y cómo trabajan diariamente? Para tener un número Una representación de la danza de La Pluma Lo más apegado A lo que se inició obviamente Con el tema de la danza Pues sí Qué bueno que comentas todo esto Nosotros somos una danza de la pluma Llamada Cosijoesa Un grupo independiente de la villa de Sachila De algunos grupos que existen Como ya lo comentabas Y pues nosotros tenemos este Pues el trabajo siempre Todas las semanas Todos los meses De todo el año Tenemos el trabajo con los jóvenes Tenemos una danza infantil Una danza juvenil Y esta danza que es la danza mayor Digámoslo así De adultos Tenemos Este trabajo No es una escuela No es una cuestión de Una educación artística Sino es una cuestión De De darle generación en generación Esta danza Y pues de alguna manera Lo único que necesitan los alumnos O alumnas Porque en este caso También vienen Las que representan a Malinche Antes y después de la conquista Pues es amor Por esta danza Que de alguna manera En Sachila En la villa de Sachila Pues hay muchos grupos Muchos jóvenes que lo hacen Por ese amor al arte Como tú comentabas bien Hay muchas danzas de la pluma En los valles centrales Y la versión de la villa de Sachila Pues ha sido Una versión milenaria Que desde las primeras festividades Del lunes del cerro Y desde antes Pues esa danza de la pluma Ha estado presente Como con otras danzas Hermanas De nuestros valles centrales ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y bueno Uno de los estados Que participa En este Gendaliza 2019 Es Yucatán Que bueno Perteneció En ese entonces A Mesoamérica Que actualmente Obviamente forma parte De esta Pues situación geográfica En la que nos encontramos Y actualmente Estos chicos Que ustedes ven aquí A mi alrededor Son del grupo Ha estado muy bonito La verdad Como dice mi compañera Es nuestra primera vez aquí Y es un gusto Para nosotros Poder ir acá Presentar nuestro estado Perfecto ¿Cuántos jóvenes Están integrados Están integrados En este grupo Cuando practican ¿Cómo es? ¿Nos puedes platicar Algo de tu crecimiento? Pues somos 40 en total Realmente En la agrupación Y pues a esto Se le llama Terno Es un terno Costa de la solapa El ipin Y el justán Que es la parte de abajo Y acerca de las flores La del lado derecho Se utiliza cuando eres soltera Cuando aún no estás casada Y del lado izquierdo Cuando ya formas parte De ser una señora Perfecto Pues amigos Inviten a la gente A que venga a Oaxaca Disfrutar del Guendaliza 2019 Y bueno ¿Qué esperamos De la delegación De Yucatán? Pues el día de hoy Nos estuvimos presentando En la Universidad Del Istmo Estuvimos presentando Un programa que tenemos Ambas agrupaciones Que se llama Pasajes Yucatecos Que fue la representación De los zones Y jarabes antiguos De nuestro estado Que es la parte Tradicional Y de ahí Nos fuimos En la transición A lo que viene siendo La baquería yucateca Que es ya la fiesta En sí De nuestro estado De Yucatán Cuando tú vas a Yucatán Te dicen baquería Es pachanga Es fiesta Es relajo Es algarabía Holgorio Más que nada Tenemos que ir entonces Pues hay Miren pues Nos están ganando Ahorita ustedes Con la fiesta Porque la verdad Si hay muchas diferencias Vamos a decirle Entre cómo festejamos Nosotros Y cómo festejan Ustedes Pero creo que La visión Es la misma La visión De seguir conservando Nuestras tradiciones Y costumbres Que muchos Se han estado perdiendo A lo largo De estos años Pero aún queda Gente así como Que vemos Que podemos rescatar Y mostrar Y mostrar A México Y también al mundo Que México es Multicultural En este sentido Yo sé que en Yucatán Se echan muy buenos versos A ver A ver Quién me puede Tú dime A ver Ustedes Ese reloj Que tienes Dice tu camarógrafo Que es de marca cara Por eso dicen Los demás reporteros Que a ti Ya no se te para Qué fuerte Pues ya lo escucharon Eso es parte De lo que ustedes Podrán disfrutar En este Guendaliza 2019 En Santo Domingo Tehuantepec Y bueno Seguimos disfrutando De esta calenda Así que Sigan la transmisión Compártanla Para que todo el mundo Se entere De lo que pasa En Santo Domingo Tehuantepec En el Guendaliza 2019 Y la transmisión Más sabes Y la transmisión De Bells Tehantepec Ostra Tehuantepec profesional Tehuantepec Y bueno, mientras nosotros disfrutamos de esta tradicional calenda aquí en Santo Domingo, Tehuantepec Quisiera presentarles a dos personas muy importantes aquí en la comunidad Se les conoce como principales o como shuanas, ¿verdad? Ellos son personas que se encargan de las iglesias de los diferentes barrios Y en este caso se encargan o se encargaron ya de la iglesia del barrio de Laborío, ¿verdad? Su nombre completo, señor, por favor Federico González Valdivieso ¿Y el de usted, señora? María Esther Sibaja de González Bueno, pues estas personas nos acaban de contar que ya entregaron este cargo precisamente hace poquito tiempo Pero que su función principal es cuidar de las iglesias Platíquenos un poquito más, señora, acerca de las actividades específicas Se trata de mantener limpia la iglesia, se trata de mantener en buen estado a las propias imágenes ¿Qué más se hace en esta encomienda? Una de las principales funciones que tienen los principales de barrio de cada iglesia Es cuidar precisamente las imágenes de nuestro templo En este caso somos del barrio Laborío Ahí se venera a la Virgen de Natividad Excelsa Y tenemos también a nuestro Padre Jesús Que es la máxima imagen que nosotros tenemos Tenemos que cuidar lo que esté en buenas condiciones Para que la gente, los feligreses, lleguen, acudan a pedirle al Señor Aquí la gente es muy católica Y es recomendable que esté en buenas condiciones Lamentablemente con el sismo que ocurrió Que todo el mundo ya lo conoció La iglesia quedó muy destrozada Y tuvimos que habilitar una capilla Para que se siguieran dando las funciones en la iglesia Se hizo una capilla Y las funciones se siguieron dando A pesar de que se siguen dando los temblores Las iglesias están a cargo ahorita en la iglesia del barrio Laborío A cargo del INAH Las están reparando Entonces estamos esperando que nos las entreguen Para que nosotros continuemos de manera normal nuestras funciones Y bueno, ¿qué les parece si seguimos disfrutando del Gendaliza 2019? Vámonos al otro lado del Palacio Municipal Donde se encuentran las delegaciones disfrutando Haciendo de su arribo en esta noche tan especial La chirinilla, los tambores, los toritos No podrían faltar Los monos de calenda tradicionales en Oaxaca Y qué decir de la belleza de los trajes tradicionales De las bellas mujeres de esta región Que sin duda alguna dan muestra De la delicadeza con la cual hacen este tipo de bordados Que muchas veces se tardan semanas o meses Muchas horas trabajando para que usted pueda disfrutar Y admirar de esta belleza en cuanto a los textiles ¿Les parece si dejamos un ratito el sonido ambiental Para que usted escuche lo que está pasando Allá a las afueras de este Palacio Municipal? ¡Gracias! 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 Se me hace que no te siente 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 Antequera Televisión, Antequera Televisión, Chica Salagre A todas las personas que se estuvieron conectando el día de hoy Por supuesto, muchísimas gracias Y nos vemos mañana acá A las 7.30 de la noche Para llevarles todos los detalles del Gendalisa 2019 Muchísimas gracias, muchísimas gracias Muchas gracias, qué me hace que no te sientes Gracias.